Bienvenido, Jorge Krasovsky. Siempre un gusto recibirte aquí en Venga la Alegría. Muchas gracias, Anette. Señoras, señores, muy buenos días. Bueno, pues tenemos un tema, como siempre, interesantísimo. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Jorge? Vamos a hablar sobre una cirugía de mínima invasión. ¿Qué quiere decir eso? Esa cirugía de levantamiento de la cara cuando empezamos a tener esa flacidez que tanto les molesta tanto a mujeres como a hombres. No hay que esperar a que la piel esté totalmente caída para poder hacer una cirugía. Y también hay que recordar, hemos hablado mucho de tratamientos inyectables que son excelentes para prevenir la flacidez. Sin embargo, hay algunas personas que le tienen miedo a los inyectables, que dicen, yo no me quiero estar inyectando cada seis meses o cada año, yo prefiero una cirugía. O quieren un cambio radical, ¿no? O quieren un cambio un poquito más marcado. Esta cirugía lo hace. Logramos un cambio cuando empezamos a tener esa flacidez. Vamos a ver algunas imágenes para que puedan entender un poquito cómo se comporta la piel conforme van pasando los años. Esa flacidez que vemos en el ángulo de la mandíbula, esa es la parte primera, primordial, que más le molesta a los pacientes. Esa caída que empezamos a tener. Hay que entender que la piel va cambiando conforme van pasando los años. Claro. A los 20 años la tenemos espectacular, a los 30 pues sigue siendo espectacular, pero bueno, empezamos a tener un poquito de flacidez. A los 40 años empezamos a perder colágeno y soporte en la piel y empezamos a tener esos pequeños abultamientos en el ángulo de la mandíbula. Como cachete de bulldog un poquito aquí. Y ya se empieza a perder también la papadita. Pero no queremos retirarnos la cara completa porque no quieres que te cambien tus facciones originales. No quieres que te cambien la cara. Eso es importantísimo. Nadie quiere que le cambien la cara. Y ya a los 50 años pues tenemos pérdida de grasa, pérdida de colágeno y tenemos flacidez. Pero los pacientes preguntan, ¿se puede hacer alguna cirugía pequeña que no sea una cirugía completa de la cara donde me pueda ver mejor, me pueda recuperar rápido porque yo no puedo dejar de trabajar? Yo no quiero que la gente me vea. Yo quiero estar en 5 o 6 días trabajando y que la gente se dé cuenta. Por supuesto que se puede. Ese es el famoso o ya conocido mini-lip. Pero... Mini-lip. Mini-lip. Pero te puedo usar como modelo. Claro que sí, yo lista me pongo. Vamos a marcar un poquito. ¿Cuál es la diferencia entre un mini-lip y una cirugía convencional? Me ha visto el código de otra lado, doctor. Sí, ¿podemos ver del otro lado? A ver. ¿Aquí está bien? Aquí lo podemos ver. Un poquito más hacia acá. Ah, ya vi. Eso. En esta cirugía, la cicatriz es muy pequeña. Queda muy escondida en esta parte. Y un poquito en la parte posterior de la oreja que no se ve. ¿Quieres que me quiten? Y a diferencia... A ver, a ver. Exacto. Aquí es donde queda la cicatriz. Rodeamos un poquito el óvulo de la oreja hacia la parte de atrás y queda totalmente escondida la cicatriz en la parte posterior. A diferencia de la cirugía completa de la cara, en esta vamos a hacer un despegamiento muy pequeñito. El despegamiento viene nada más en esta parte de la piel. Hasta aquí despegamos la piel y lo interesante es que vamos a traccionar este músculo para levantar el ángulo de la mandíbula hacia arriba y levantamos este músculo. comparado con la cirugía convencional o la cirugía completa de la cara donde el despegamiento viene hasta esta parte de la cara. Ahora sí que te quitan la máscara, ¿no, Doc? Así es. Vean la diferencia. La cirugía convencional es todo esto. Mucha piel, sí. Y la cirugía de la que estamos hablando es mini lift porque el despegamiento es muy corto. Por lo tanto, la recuperación debe de ser mucho mejor, más corta. Exactamente. Y no te dicen, se restiró la cara, a ver qué horrible se ve, sino que te dicen, qué fresco, dormiste mejor. El resultado es totalmente natural. Vamos a ver un poquito del video para que vean más o menos cómo hacemos la cirugía. Es muy sencilla. Marcamos el despegamiento que vamos a hacer, tal como te lo hice aquí, lo hago en el quirófano, igualito. Ponemos, por supuesto, un poquito de anestesia y posteriormente vamos haciendo, el paciente está dormido y aunque esté dormido, ponemos anestesia local para que después no tenga ninguna molestia. Eso está súper bien. Marcamos donde vamos a hacer la incisión y queda totalmente escondida en la parte interna de la oreja. No queremos que se noten cicatrices. Claro, no, eso es importante. Muy importante. Nadie quiere que se vea una cicatriz. No, no, no. Posteriormente, hacemos el despegamiento de la piel, vamos despegando poco a poco la piel hasta llegar a la zona que marcamos, tal como te lo marqué ahorita aquí en tu carita, Cristal. Y ya que tenemos ese marcaje, lo que hacemos es damos unos puntos para estirar el músculo, ponerlo donde lo queremos colocar y quede completamente estiradito. Si se fijan, no estamos hablando de jalar la piel, estamos hablando de regresar el músculo a su lugar y automáticamente nos marca la piel que sobra. Oye, Edó, qué maravilla. Ahí estamos poniendo los puntitos en donde traccionamos el músculo y vean cómo automáticamente su piel nos dice esto sobra. ¡Qué maravilla! Quitamos ese excedente de piel, suturamos la herida y tenemos el resultado. Realmente es una... Mire, no estoy jalando, simplemente la piel me marca hasta dónde puedo quitar. Y en los hombres, miren nada más el resultado. Y en resultados también, vean los resultados totalmente naturales, la boca no se mueve, que luego se espanten, dicen, doctor, no quiero que la boca me quede hasta acá o los ojos jalados. Vean resultados completamente naturales, un mini lift. Y lo que siempre les he dicho, señores, si van a poner su salud en manos de alguien, que sea única y exclusivamente en un cirujano plástico certificado, miembro de la Asociación de Cirugía Plástica, somos más de 1.400 cirujanos plásticos certificados en el país y todos somos muy buenos. Gracias, Jorge. Les dejo un guillo con mucho cariño, gracias a ustedes y nos vemos la próxima semana con otro tema muy interesante. Venga la alegría, recibe el nuevo día, llenarte la vida, canta una canción. Venga, venga, que el amor sea sol y te acaricie y que acompañe tu voz. Venga, venga la alegría, venga la alegría, venga la alegría.